Tío, doy miedo, tío, doy miedo ahora mismo. Va, da igual. Hola, hostia, se me ha resueltado. Ay, no se ve. Bien, bien, bien. ¡Oh, que me caí! Vale. Hola a todos, hoy os traigo un vídeo, un tanto de serbaño, porque es el top del reggaeton, ¿vale? Que eso sí lo conocéis todo el mundo. Pero es haciendo el subnormal mucho, mucho. Más de lo normal, por lo menos yo, nunca pensé que saldría haciendo el retrasado tan pronto en el canal. Pero estuve hablando con Elisa y estábamos apuntando tal, las canciones de tal, del reggaeton. Y tal, tampoco iba a poner tantas. Y dice Elisa, bueno, ¿y por qué no lo haces distinto? Porque para hacerlo aquí, si yo ya me he ganado en favor y tal, pues queda un poco aburrido, la verdad. Y me dice, bueno, ¿por qué no la haces por la calle, por Londres y tal? Y yo en plan... Bueno, vale. Y salgo. En pijama en mi casa cantando. Por la calle, cantando. En el gimnasio, cantando. Así que si queréis... Ah, primero, no podéis juzgarme por mis pintas, ¿eh? Porque de verdad, hay unas pintacas en cada clip. Unas pintacas peores que esas. Por eso no me asusta salir así en el vídeo, porque es que salgo unas pintas. Así que en vez de poner en plan mi canción de reggaeton favorita, la que menos me guste y tal, he puesto, creo que son cinco o cuatro canciones que son las que más escucho ahora mismo, las que más me gustan. Y espero que os guste mucho el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, porque me ha costado lo mío, salí a la calle a hacer pargueras de esa manera. Así que, nada, solamente por la vergüenza que he pasado, creo que ya me podéis dar un like. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, se me ha olvidado decirlo. No sé bailar, no sé bailar. Así que tampoco podéis decir nada de eso. Es patético y además, pero es que el clip de la mañana pues estaba en modo de dormir aún y el clip del autobús estaba todo vergonzosa. Así que sí, aparte de eso, no sé bailar. Así que nada, os dejo con el vídeo ya. Así que tú me quieres, que no la haga caso a lo que le digan, que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió, que tú y yo la cama se encendió, no sé cómo pasó, tú me quieres. Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Me dijeron que te gusta el guayeteo. Una loca, no le desmanaques pa' que explota. Yo me enamoré de su boom. Yo me la llevé pa' mi casa sin saber que era una loca. Por culpa de Blas, por culpa del vino. Sin contar de tanto, se llama Rosa y se vino. De tanto que odió, en casa terminó. Le dimos tan duro que el condón se rompió, piop. La sandunga se le nota por encima. Y yo que prendo de nada. Con la mano en la palanca, que la transmisión es... Vamos a beber pa' la noche, pa' que te olvides de él. Y sube una foto banqueando conmigo, para que vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. Mejor tú a levantar. ¿Por qué? Porque esta noche sí se ve, bebe. Baby, no pa' borrarte que el sol solga. Y yo sé que... Ven bailando, ven, corre. ¿Que me levante? Sí, ven bailando. ¿No? Que sí, ven. Ya está, por favor. Ahora es desde aquí. Venga, baila, ahora. Corre, baila. 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 Baila.